Ok, muchas gracias José. Bueno, continuando con esto, por este proyecto, es este gran evento llamado, este, que es Calfalfest 2021 de CIGIPN en México, el cual tiene como objetivo generar un hackathon de computación cuántica, el cual se inició una semana de talleres de 17 al 22 de octubre, en el cual nosotros pudimos aprender un poquito más sobre una introducción general de esta increíble área. Los algoritmos populares de esto, oráculos, la criptografía, inteligencia artificial, optimizadores, entre otras aplicaciones como los videojuegos. Y muchas personas de ustedes decidieron hacer proyectos. De estos, solamente de 10 equipos que se propusieron, que eran alrededor de 29 personas, 8 entregaron un proyecto o una presentación de este trabajo. Que pudieron hacer de equipos desde 1 a 5, de los cuales la mayoría eran de 2 a 5 personas los que pegaron proyectos. Nosotros queremos agradecerles a todos ellos que les interesaron este tipo de áreas, este tipo de proyectos, ya que nos pudimos dar cuenta de la iniciativa y el interés que tienen en Latinoamérica. Para eso nosotros hicimos un poco de estudio y análisis de estos trabajos y nos dimos cuenta de que fueron 220 personas las interesadas de este proyecto, de los cuales 150 asistieron a nuestros talleres. Lo interesante es que hubo gente de México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Australia, Vietnam, Honduras, Alemania, Argentina, entre otros. Muchos, muchos en esta iniciativa, negaron sin conocimientos, algunos de manera introductoria y muy pocos en un nivel avanzado. Y muchos tenían un nivel de educación en esta área muy poco. El nivel de educación tendría a ser de superior, o estudiantes ya de finales o principios de sus estudios universitarios, estudios de maestría, estudios de posgrado como doctorado o postdoctorado, hasta profesores y gente de la Universidad. Y tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores, que fueron las empresas, obviamente, IBM, que hizo posible todo esto, como la empresa Shadow y Multiverse, que nos proporcionaron de gente capaz de darnos talleres, darnos pláticas sobre las carreras que se pueden dar, o de comunidades como QMéxico, Cuento en Hispano, que nos dieron una noción de la computación cuántica, o en América Latina, para resaltar, o de Hack Eye, que nos apoyaron con una plataforma para ayudarlo, o como Cuento en Universal Education, que nos ayudaron igual como una parte de organización, una parte para un nuevo, una nueva categoría para este evento, uno especial en la parte de educación y poder difundirlo. Y, por ende, nosotros vamos ahora a hablar de los ganadores. Para eso, tengo que remarcarle que fueron ocho participantes los que les dieron el interés de la computación cuántica y generar proyectos, en los que hubo muchos mayormente de México, de Chile y de Colombia, como de Perú. Eran los equipos, fueron todos los latinoamericanos y muy interesantes. Uno nos remarcó que es mexicano y uno se encuentra estudiando el doctorado en Australia. Entonces, la computación cuántica, si existe, está en el mundo, son circunstancias de encontrarnos. Y yo creo que este es uno de los eventos que se dio ese encuentro. Tengo que remarcar que, para la comunidad de Cuento en Universal Education, su fundadora, Léa Yee, que fue una de las expositoras, la primera expositora, que nos dio una introducción muy útil sobre la computación cuántica. Ella fue una parte de nuestro jurado para saber todos los talleres y una de sus conclusiones es que a ella le fascinaron todos los trabajos y espera que puedan continuar con ellos, aunque no hayan ganado los demás equipos. Espera que sigamos en comunicación para que cuando terminen sus proyectos, lo puedan subir a la plataforma de Cuento en Universal Education. Aunado a ello, se va a hacer mención del ganador de la categoría A Mejor Proyecto de Educación, el cual lleva como título se llama Quantum Classifier for Medical Data por parte de los estudiantes del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional de México, Magaña Espinal, Luis Emilio, Cotoñeto Padilla, Abel, Fuentes Ruiz Saúl, y González Flores Jesús Salvador, quienes realizaron un excelente trabajo en describir sobre la computación cuántica en una aplicación sobre clasificación y que esperamos que puedan extender este trabajo para que se puedan dar como ganador y promocionarse en la plataforma de Cuento en Universal Education. Más adelante se les van a dar sus datos, y bueno, los datos de este trabajo a los miembros de este equipo. ¿Se pueden abrir o reaccionar a los ganadores y felicitarlos? Sería perfecto. Ahora bien, terminando de esta parte de educación, vamos a continuar con el siguiente, que es el tercer lugar. Tenemos que remarcar que el evaluar los proyectos fue difícil, ya que cada proyecto no fue trivial. Todos tuvieron un genetio, de hecho, de hecho, nos sorprendieron muchos de los jurados o miembros de este evento, que hicieron grandes proyectos tan poco, tan poco tiempo, y tan pocas personas, que fue sorprendente los resultados. Nos gustaría que siguieran motivados, igual, seguir en eso. Desgraciadamente, algunos no completaron los requisitos como un código o una presentación, y fueron los delimitantes de uno u otro, que dieron la elección. De hecho, el tercer lugar y el segundo lugar son tres de diferencia en un punto. Y eso fue por cosas minusucias que se hicieron por cada uno de los expertos de nuestro jurado. El tercer lugar es para el proyecto Correctional Quantum Circuits en la Protein Networks Graph, por parte de los estudiantes del Centro de Inversión en Computación del INPN de México, Oscar Roberto Chaparro Amaro y Miguel de Jesús Martínez Felipe. Un aplauso para los terceros lugares. De hecho, fue muy complicado el elegir un lugar. Cada jurado tuvo un criterio específico. Y como les comento, el segundo lugar solamente les ganó por un punto. El segundo lugar es para Quantum Radio Resource Scheduling for 4G and 5G de John Martínez y Rafael Hurtado de Colombia. No sé si está correcto los títulos de sus universidades. La Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Colombia. Debo destacar, para antes de confirmar el primer lugar, es que los tres primeros lugares van a poder participar en el Hackathon Global por parte de IBM, donde van a competir contra gente de Yale, Princeton, la Universidad de Texas, la Universidad de Madrid, la Universidad de Munich, entre otras. Entonces, la idea es que van a poder participar. El Hackathon este va a tener como un horario, bueno, a partir del 8 de noviembre al 17 de noviembre, donde van a tener el apoyo ya de gente de IBM. Es un evento cerrado. Este fue uno de las sedes para llegar a este proyecto. Y el premio para ellos sería mil dólares, si es que ganan cualquiera de estos equipos el primer lugar de ese nivel global. Y, aunado a eso, vamos a mencionar al primer trabajo, o el primer lugar. Ellos tuvieron un excelente proyecto, resultado, video y demás. Fueron los dos, este, ellos fueron, sin dudar, a duda, sin duda alguna, perdón, los, este, el primer lugar, que lleva como título, Twitter, a Kiss Kid Module for Three Level System, por Andrés Damián Muñoz, Mariana Navarro, Daniel Concha, Leonardo Zambrano, Jorge Givi, por parte de la Universidad de Concepción, Chile. Un aplauso para ellos también. Fueron ellos los primeros lugares. De hecho, su trabajo fue el que más abordaron la idea de la computación cuántica. Pero debemos de remarcar, si tuviéramos que categorizar los proyectos, el más innovador fue, bueno, no tuvo ningún premio, desgraciadamente, pero fue el de Quantum Radio Results Scheduling for 4G and 5G. El que tuvo mayor, este, capacidad, este, de análisis y descripción de su problema y investigación fue por parte de Devoración de Quantum Circus en la Próxima Network. Entonces, les quiero invitar a los que no lograron competir. Estuvieron cercanos, la verdad, muchos equipos. Tres, dos o cinco puntos estuvieron para poder alcanzar el tercer lugar. Fue una batalla muy reñida. Entonces, extendemos nuestra invitación por parte de Quantum Universal Education a que terminen los proyectos. Hubo un videojuego muy interesante, pero desgraciadamente la parte cuántica no estuvo. Hubo otro proyecto sobre un laboratorio. Estuvo increíble, pero el tiempo. Ese fue uno, pero nos invitamos a que se contacten a Quantum Universal Education para que ellos puedan apoyar a difundir este tipo de proyectos, ya que este evento tiene como objetivo el difundir los conocimientos de América Latina sobre la computación cuántica, ya que es el primer evento con talleres y un torneo en español sobre esta área. Y nos gustaría que sigan participando en esto. y pues agradecerles por su presencia y su motivación para este proyecto. Esperemos que sigan continuando en esta área, que no es nada sencilla, pero muy divertida, al menos para mí. Espero que les haya gustado este evento. Si quieren abrir sus micrófonos, igual felicitar o agradecer o último comentario se los agradecería. Gracias. 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 colaboración, la participación y la invitación a este evento la verdad los talleres fueron muy fructíferos se aprende cada vez más, más en esta nueva rama de la computación un tanto compleja al inicio pero que vale la pena felicitar a todos los participantes no solamente a los que ganaron sino a los que propusieron ideas porque de ahí surge la necesidad de apoyar e incentivar a la gente que se inmerja en este mundo de la computación cuántica, muchas felicidades a todos y gracias, gracias por el evento Muchas gracias Miguel Estamos muy felices por saber tu opinión ¿Alguien más? Igual no sean penosos, ya nos vamos a ver, yo creo Además, a ver, aquí está uno de los ganadores ¿Alguien en el segundo lugar que quiere decir algunas palabras? No pues agradecerles por la oportunidad, siento que es importante que se abran estos espacios pues para retarnos a nosotros mismos y siempre también es importante la retroalimentación entonces pues quiero agradecer sobre todo porque tuvimos un poco de dificultades al último y siempre mediante el disco hubo soporte y ayuda entonces también esta parte es muy valiosa para nosotros y muchas gracias Gracias Rafael ¿Alguien más? No sean penosos de hecho al contrario este si se encuentran aquí los este los equipos que no lograron ganar todas las ideas lo difícil fue el tratar de decir ellos no ganaron de hecho todos este tenían bueno se merecían haber ganado algo pero no diversamente solamente teníamos tres lugares pero todas las ideas fueron muy interesantes de hecho eso fue lo sorprendente cada jurado nos decía oye es que está está muy buena esta idea o o me gustaría que ellos tres ganaran de hecho un colega el doctor Daniel nos dijo nos comentó me gustaría que hubieran ganado estaba estaba entre ellos tres y cuando se les dijo se le comentó que eran los tres posibles para participar en este tema estaba feliz porque tener la decisión de considerar un ganador en esto es difícil porque la computación cuántica es difícil y me sorprende que en cinco días lograron tantas cosas que wow este parece un proyecto de investigación ya de de la industria algunos así que muchas gracias a ustedes no sé si alguien tenga otras palabras alguien del primer lugar hola sí habla Jorge Guidi de 3brack bueno quería darles las gracias por porque ustedes crearon el espacio para que se diera esta competición que fue súper entretenida fue súper interesante y como como bien mencionaron recién cuando teníamos cualquier dificultad que hubieron bastantes por el camino siempre se veía muy buena disponibilidad muy buena disposición a ayudar de parte de los encargados así que bueno muchas gracias porque al final ustedes son los que construyen este espacio si no si no se hubieran tomado todo el tiempo que se tomaron para hacerlo nosotros no hubiéramos aprendido todo lo que aprendimos así que eso muchísimas gracias y quedamos muy muy motivados con con seguir trabajando en el área eso y bueno también a los que como como bien dijo a quienes no ganaron yo creo que al final aquí todos ganamos porque fue una tremenda experiencia así que simplemente hay que motivárselo muchas muchas gracias de verdad muchas gracias de ti Jorge igual no se les olvide a todos los equipos que te regalaron un proyecto se les va a dar una constancia de participación validada por IBM esa se va se les va a dar lo más pronto posible pero no va a ser de un día para otro por desgracia pero vamos a hacer lo más posible de tenerlo cualquier cosa en los canales de Discord van a estar y les vamos a dar su debido información muchas gracias no sé si alguien tenga otro comentario sería entonces todo por este evento esperamos hacer el siguiente año uno u otro más grande si es posible muchas gracias muchas gracias Alberto por todo el apoyo y quiero reconocer tu labor como organizador y demás siempre nos echas a la mano siempre estudias en Discord nada más que agradecerte y ojalá también sigamos creciendo muchas gracias muchas gracias Oscar muchas gracias que tengan un bonito viernes y disfruten los que ganaron para mí todos son ganadores nos vemos gracias nos vemos cuídense mucho gracias